Me han llamado loco, iluso, ignorante, pero ha sido la gente que no entiende que a mi mente le doy uso diferente No intentes hacerme responsable, si tu coeficiente descendente está ausente o es inexistente Idiota no es mi culpa, si tu cabeza se rebalsa de una masa putrefacta Y cada uno de tus pensamientos es excremento, ese es tu alimento Con tu análisis tan lento y mi talento vas a caer en el trayecto de este proyectil Tu orgullo es objetivo a destruir, sé que preferirás morir antes que seguir con el sufrir Que te viene a infligir este MC Benji Si tu vida es tan carente de sentido, comete un suicidio, termina tu martirio y el mío Líbrame del asco de observar tu rostro, con tu presencia contaminas el paisaje Escucha maje, tu imagen tan grotesca que ni tu mismo puedes soportarla Deja de gastar oxigeno y muérete, que nadie aquí te quiere porque eres la cosa más asquerosa Que jamás hay existido en el planeta Voy a rebajarme un momento a tu nivel, porque sé que lo primero no lograste es entender Que crees la gran mierda y no llegas ni a pedo Hijo de puta, maje, gran pendejo, te dejo perplejo en calidad de bulto Eres un estorbo, por favor no te sientas ofendido porque esto no es un insulto Es solo tu descripción, tengo una teoría de por qué eres una porquería Y es que tu padre a tu madre por el culo se cogía y se meó La orina fecundo, el estiércol, tú eres el producto de ese error Qué horror, tu mamá no te parió sino que te cagó Es por eso tu defecto, desde el nacimiento no sabes cuánto lo siento Que en el lugar de tu boca el culo te hayan puesto Por eso tus palabras son toda una cagada y solamente mierda Hablas, eres tan insignificante y diminuto Culero maricón cabrón empieza a acabar tu propia tumba Que yo te haré el favor de cubrir tu feretro No retrocedo en mi ataque porque quiero exterminarte Terminé de escupirte y noquearte, muérete Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Que coman mierda, ja Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Si la gente habla mierda que se coma sus palabras Que coman mierda